¿Qué es Juan Gómez? Juan Gómez jugar, pero yo como profesional llevo siguiendo a Juan Gómez muchísimo tiempo, y Juan Gómez es un jugador de un altísimo nivel, donde en los últimos 10 años ha jugado 8 liguillas de ascenso a segunda división B, o sea, con la dificultad que conlleva jugar una liguilla, pues ha jugado 8, entre ellas ascenso, entonces he jugado unas características que enamora, ¿por qué? Porque es rápido, porque es vertical, porque además tiene gol, porque además puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de extremo, de carrilero, o sea, estamos hablando de un jugador polivalente, como sabéis, me gusta o nos gusta tener jugadores polivalentes. Y en este caso, pues, Juan Gómez me puse en contacto con él, él es un chaval, aparte, muy humilde, muy discreto, cuando vino a Chapín, él vino con una ilusión tremenda, cuando vio el estadio, vio las instalaciones y demás, y a la hora de que cuando él se despidió como un señor de su anterior club, pues hubo muchos clubes al cual le daban la bienvenida, equipos con solera, equipos con historia, pues pensaban que al salir de su club, pues, iban a recalar en el suyo, porque hacía, y mostraban mucho interés. Y él tenía totalmente claro y decidido, donde quería triunfar, era en el Jerez Deportivo Fútbol Club. A raíz de ahí, quiero darle la bienvenida, quiero decirle que estamos muy contentos, muy ilusionados, yo como el Jerez Deportivo me siento muy feliz, muy realizado, muy convencido, ¿no?, de todo lo que estoy, estamos haciendo, todos los que formamos este club, y entre otras cosas, pues bueno, sé que te vas a dejar la vida, sé que te vas a dejar el alma por este club, porque además se te ve venir desde el minuto cero, y a raíz de ahí, ya te he explicado la idiosincrasia de este club, las exigencias, te he explicado que yo no dejo respirar a nadie, como sabes, el entrenador igual, y bueno, esperamos que entre todos podamos conseguir, no solamente tú y yo, sino el cuerpo técnico, jugadores, voluntarios, aficionados, que son los más importantes de este club, dirigentes, y entre todos, pues, sigamos llevando a este club donde se merece, y que con la humildad y los valores que tenemos, y que te lo he explicado, y que tú conllevas esos valores, podamos conseguir los objetivos marcados. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, nada, darle, obviamente, las gracias a Edu por esas palabras, también a Salvador, ¿verdad?, también por las instalaciones y demás, y nada, decir que estoy tremendamente feliz de estar en este club, es un club que va creciendo a paso, a agigantado, y que con mi granito de arena, con mi trabajo, y voy a intentar que mi profesionalidad, pues, que el club siga dando paso. Estoy muy contento la primera semana, muy a gusto en la ciudad, el trabajo de Pepe, pues, nos está acostando al principio, sobre todo a los nuevos, pero estamos aquí para eso, para intentar coger el modelo de juego, coger la idea lo más rápido posible, y, nada, ayudar a los compañeros y ayudarnos entre nosotros para que todo sea un grupo rápidamente y una familia que, al fin y al cabo, es lo que nos va a dar estar en lo más alto o arriba en la clasificación. Nada, también darle las gracias a parte de Edu, a Pepe y a la directiva por la confianza para firmarme. Me nombran Jerez, nada más que con el nombre, ya es un impulso para ilusionarme. Luego, el hablar con Edu, el que me explicaba la idea, el proyecto, y un poco lo que aquí se olía, que era fútbol e ilusión, fueron los que me catapulcaron para venir aquí. Luego, me enseñaron las instalaciones, los jugadores que se iban a firmar. Nada, yo soy un hombre de fútbol y me entero rápido de quién va a componer esta plantilla y tampoco me lo tuve que pensar muchas veces para venir aquí. Nada, la afición es que vean los partidos y, bueno, yo voy a dar, evidentemente, todo lo mejor de mí y esperemos que le agrade a la afición y, si no le agrada al principio, pues intentar agradecerle al final, pero, bueno, que yo voy a hacer el mismo siempre y que por mí no va a quedar. A ver, la ilusión en todos los proyectos, a ver, metas no tenemos. La meta es estar en crear una familia sabiendo que tenemos dentro de la plantilla gente con mucha experiencia y muy buena. A partir de ahí, pues está claro que si gente que, por ejemplo, como Edu ha dicho, hemos jugado liguilla, queremos seguir jugando liguilla y yo no estoy aquí para jugar, para quedar el 10. Yo estoy aquí para jugar liguilla, estar arriba y echar un bonito año. Si tú a los buenos jugadores los compenetras a la perfección en el campo y después también somos capaces de compenetrarnos en el vestuario, que todo el mundo nos llevemos bien, que hagamos grupo y que seamos lo más amigos posible, porque siempre en un vestuario todo el mundo no puede ser amigo, pero, bueno, que las relaciones sean buenas y que se cree una familia. Y yo creo que con esas dos cosas hay muchas opciones de que todo vaya a salir bien. Yo creo que, hombre, claro, hay muchos aspectos que te van a marcar a lo largo de una temporada, porque una temporada es muy larga y más este año y también va a ser muy exigente. Pero, claro, el grupo tiene que estar siempre compacto y evidentemente que se cree en el entrenador 100% de minuto uno hasta el final. Y realizar en el campo lo que el míster te manda en todo momento. Entonces, si a eso le sumamos que el compañero, yo confío en mi compañero, aunque va a correr por mí cuando a mí me faltan fuerzas y yo por él, al final eso es lo que te va a marcar la diferencia con otros equipos. Pepe, sobre todo a los nuevos, pues intenta que cojamos su estilo, su modelo de juego, si tiene que coger aparte y llevarlo a su vestuario o comentarle algo aparte, como por ejemplo me lo ha podido comentar a mí o a Rodri o cualquiera, cosas nuevas del modelo que es mejor, que nos lo explique individualmente, pues lo ha hecho. Entonces, está haciendo mucho hincapié para que mientras antes se coja el estilo y la idea, pues mejor. El fútbol te lo que quieres es ponerse la camiseta de Jerez con el escudo y, bueno, ponerse la espinillera y jugar un partido de fútbol. Es más sencillo de lo que se dice. Entonces, claro, mañana es nuestro primer partido, venimos de una semana buena de entrenamiento y, bueno, todos los partidos son importantes y más el primero, que todo el mundo va a estar con mucha ilusión.